José Abiel Bustocoster, Cortés, Magíster y Rector del Instituto Superior de Educación Rural ICER en la ciudad de Pamplona y ya podemos estar hablando de Cúcuta y en Colombia. Magíster, estamos para Agenda al Día.net en la ciudad de Cúcuta, la voz de la Gran Colombia. ¿Cómo está, Magíster? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Julio. Pues enviarle un saludo muy especial a todos sus teleaudientes, todos sus oyentes. En este momento nos encontramos en la defensa de una renovación del registro calificado del programa de tecnología en gestión comunitaria para la ciudad de Cúcuta. ¿Este programa de qué es tratable? Bueno, este programa es un programa muy importante para todo lo que tiene que ver con el tejido social. Es un programa que se centra en tres ejes de formación, como lo hemos denominado. Lo ajustamos un poco a lo que tiene que ver con el marco nacional de cualificaciones. En este momento este programa presenta unas modificaciones en lo que tiene que ver con el eje de gestión, el eje de intervención y el eje de comunidad. Bueno, pues como usted de pronto lo pudo observar, acabamos de terminar la sesión con el sector social de la ciudad de Cúcuta y los egresados ante el par académico. Lo que se pretende con este tipo de sesiones es precisamente observar y analizar la pertinencia y lo que el programa viene acompañando en la solución de las problemáticas sociales que tiene todo el área metropolitana en la ciudad de Cúcuta. Señor Rector, usted está buscando la renovación. ¿Cuánto lleva el programa en la ciudad de Cúcuta? Bueno, realmente el registro calificado para Cúcuta se obtuvo en el año 2017, finalizando 2017. El programa empezó a operar en el año 2019, en el primer semestre. Realmente pues llevamos cuatro años trabajándole fuerte a este programa. Estamos en este momento consolidando la masa crítica de profesores, fortaleciendo todos los temas que tienen que ver con extensión, con investigación, con bienestar. El año pasado pues obtuvimos para Cúcuta las condiciones institucionales por parte del Ministerio de Educación Nacional y eso nos abre el compás para poder presentar, pues no solamente esta solicitud de renovación, sino también presentar nuevos programas. Magister, si están buscando la renovación es porque ha sido importante. ¿Por qué esta importancia para Cúcuta del programa? Bueno, la verdad que el programa ha venido evolucionando, ha venido generando relaciones con el sector externo. El poder generar toda una dinámica de innovación social para esta región o para esta subregión de Norte de Santander es supremamente importante y esa innovación o ese tejido social pues precisamente permite que todas esas labores comunitarias, sociales, humanitarias, pues precisamente se puedan atender desde el programa académico. Y es por eso que una de nuestras apuestas pues precisamente tiene que ver con ese ser social y es precisamente lo que el programa pretende desarrollar en el territorio. Magister, agradeciéndole por el tiempo, pero quiero cerrar con esto. ¿Qué hace bien el paralice, sobre todo en la ciudad de Cúcuta? Bueno, nosotros acabamos de erradicar tres programas académicos para la ciudad de Cúcuta. El programa de tecnología en gestión empresarial con una visión de agronegocios, modalidad distancia, estamos esperando pues la visita de padres académicos, la tecnología en gestión de mercadeo con dos ejes de formación que es marketing digital y mercadeo agropecuario. y este programa de tecnología en gestión comunitaria modalidad distancia con los mismos ejes de formación que tiene actualmente el programa de tecnología presencial.